¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer esta diadema de maripositas perfecta para nuestro disfraz de mariposa. Ya sea que este sea muy bonito, aunque sea maquiavélico, híjole, está súper fácil de hacer y son accesorios perfectos para nuestros disfraces. Así que vamos a verla. Para hacer esta diadema con mariposas, vamos a crear primero nuestro molde en papel y de este molde de papel lo pasamos a nuestra botella. Todas nuestras mariposas van a ser de este material de plástico, así que marcamos unas grandes y unas pequeñitas. Y ahora las vamos a recortar. Una vez que ya las recortamos todas, tenemos aquí las seis que son grandes. Esta también es grande y tenemos aquí cuatro más pequeñas. Lo que vamos a hacer es el diseño de nuestra mariposa con un plumón permanente delgadito. Le pusimos más o menos el diseño en sus alas y esto es lo que vamos a pintar después. Este diseño lo vamos a hacer en todas nuestras mariposas. Y ahora sí vamos por nuestras pinturas. Para pintar nuestra mariposa vamos a utilizar pinturas acrílicas. Nosotras vamos a tomar de referencia un diseño como de una mariposa monarca. Entonces vamos a utilizar varias tonalidades del rojo, el amarillo, el naranja. Vamos a necesitar también negro y blanco. Vamos a ir pintando por partes estos colores y los dejamos secar súper bien. Y así le vamos a hacer con todas nuestras mariposas. Una vez que ya terminamos de pintar nuestras mariposas, mira cómo se ven. Y lo que nos gusta de hacerlas con las botellas es que ya tienen esta formita. Y esto hace que en nuestra diadema se vayan a ver más reales. Así que ahora vamos a pasar a la parte de la diadema. Y necesitamos una de estas para ir creando nuestra diadema de mariposas. Tenemos aquí también estos alambres que tienen 16 centímetros de largo. Y son los que vamos a ir poniendo. Para ir acomodando nuestras mariposas, lo que vamos a hacer es poner el alambre, darle unas vueltas. Si tiene 16 centímetros vamos a conseguir que quede de 13, así como el que ya pusimos en nuestra diadema. Le vamos a dar unas vueltas para sujetarlo bien. Y lo vamos a posicionar en donde queremos que vaya este alambre que va a ser de los largos. Primero vamos a colocar estos tres que tenemos. Y vamos a ir poniendo las mariposas para ver si necesitamos otros más chicos u otros más largos. Una vez que ya acomodamos todos los alambres, ya tenemos lista nuestra diadema para comenzar a pegar todas las mariposas. Nosotras vamos a comenzar a pegarlas con silicón frío, pero también lo puedes hacer con silicón caliente. Una vez que ya terminamos de pegar las mariposas, ya las acomodamos exactamente en donde queríamos. Ahora lo que voy a hacer es esperar unos segunditos a que seque por completo el pegamento que le hayamos puesto. Y ya no la podemos probar. A ver cómo nos queda. Y una vez que ya terminaste de pegar todas las mariposas y las acomodaste exactamente en donde querías, tu diadema de mariposas va a estar lista. Mira qué hermosa se ve. Es muy fácil de hacer. Nos encanta que sea con material de una botella de plástico, porque ya sabes que aparte de que nos gusta reciclar, es muy fácil de conseguir el material para hacer este accesorio para tu disfraz de mariposa en Halloween. Nosotras te vamos a mostrar una idea de disfraz con esta diadema. Así que estate pendiente de los siguientes videos. Y así terminamos el video de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan y por toda su buena vibra. Nosotras también les mandamos muchos besos y abrazos. Esperemos se encuentren muy bien y que disfruten mucho de esta temporada de Halloween y Día de Muertos que tanto nos encanta. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.